Los inventos van a permitir el sueño, el sueño poético, las matemáticas, la abstracción, el arte. El neocórtex es quien, en una palabra, va a hacer del hombre un hombre, un hombre acabado, civilizado. Bueno, casi. El arquicórtex, el cerebro de los reptiles, el paleocórtex, el cerebro de los primeros mamíferos, el neocórtex, por fin, el cerebro del hombre moderno. La comunicación entre los tres no es siempre, por desgracia, perfecta, lo que deja el campo libre a los viejos recuerdos. Podías prestar más atención, cretino. ¿Es que vas a permitir que te tomen el pelo? ¿Algún problema? No, nada. Me alegro. Sigan. ¡Circulen, circulen! Vamos hacia el cerebro, formidable. ¡Qué contento estoy, muchachos! Vais a poder admirar la organización más perfecta de todo lo creado. Miles de millones de células, miles de millones de conexiones. Ya veréis, extraordinario. ¿Y para qué puede necesitarnos a nosotros un órgano tan perfecto, maestro? Confieso que es algo que no comprendo. Las necesidades son enormes, ¿no lo comprendéis? Él solo necesita dos mil litros de sangre diarios. Es el 20% de lo que consume todo el cuerpo. Sin nosotros, sin el oxígeno que le suministramos, en menos de diez segundos se produciría un síncope, la pérdida del conocimiento. Y si eso se prolongara, solo algunos minutos habría lesiones irreversibles. Y después, la muerte. ¿Hay algún problema? ¿Nos necesitan para continuar, maestro? Vamos, vamos. No es un sitio para pararse y discutir. Vamos, circulen, por favor. ¡Circulen! ¡Vamos! ¡De prisa, anciano! ¿En qué época vivimos? No hay respeto para los ancianos. En mis tiempos las cosas no eran así. ¿Quieres que te eche una mano, preciosa? Porque yo tengo... ¡Gracias! ¡Vamos!